Capítulo número 3 El título de A.P.D. El conocimiento embanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debería saber. Pero el que ama a Dios, es conocido por él. Muchos estudiantes de primer año de la universidad no tienen una idea clara de qué están haciendo allí. Tienen una vaga idea de que su propósito es tener estudios, adquirir una educación. Pero muchos los han tenido sin ir a la universidad. Y muchos han ido a la universidad sin que la universidad haya pasado por ellos. La idea de recibir una educación le es presentar al estudiante de diversas maneras desconcertantes. El programa de orientación con sus conferencias, estudios de reconocimiento y recepciones en la facultad, la confusión del día de inscripción, con sus filas de frenéticos estudiantes tratando de inscribirse para la carrera que han elegido antes que suene el autoparlante, para anunciar que la sección B de Historia 115 se ha cerrado. Catálogos, listas de profesores que son sólo nombres para el estudiante hasta ese momento, asignaturas electivas y obligatorias, puesto que representan organizaciones, derechos por atletismo, derechos por el uso del laboratorio, las boletas para el comedor, las llaves de la habitación. Todas estas cosas están incluidas, de alguna manera, en el amplio término de educación y el estudiante, cuya escala de valores se fundamenta en la aceptación por parte de la sociedad y en conseguir una buena reputación. Se puede ver absorbido por un torbellino de actividades extracurriculares del que es difícil librarse. En el otoño de 1945, cuando Jim Elliot entró al colegio universitario Queen Town en Illinois, tenía claras sus metas. En primer lugar, se había consagrado por entero a Dios y reconocía la disciplina que este compromiso involucraba. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Esto eliminaba automáticamente muchos problemas y muchas cosas buenas, a fin de dar lugar a aquello que tenía relación con su propósito. Sin embargo, otros estudiantes carentes de un objetivo principal definido, a menudo perseguían muchos objetivos secundarios, según se les iba presentando. Era este propósito tan decidido lo que notaban especialmente sus compañeros de estudios. Si bien algunos pensaban que tenía ideas frías por hablar tan abiertamente de Cristo, había otros que por esa misma razón lo respetaban como alguien especialmente espiritual y querían que él fuera el presidente de oración de la clase. Ninguna opinión lo inmutaba. Una oración que repetía con frecuencia era esta. Firme está, oh Dios, mi corazón. Un estudiante recuerda a Jin en medio de un fuerte viento en el andén de la estación de trenes, con la cara contra el viento, los puños apretados dentro de los bolsillos y los pies separados, mientras esperaba el tren llamado lo haría en el yin. De aurora al yin, convertido en toda una personalidad, frente al viento. Otra estudiante recuerda que una vez, mientras ella estaba en la fila de espera para el comedor, leyendo su nuevo testamento, escuchó de repente una voz cordial detrás de ella, saca tu espada y ven, y cuando se dio vuelta, se encontró con la amigable sonrisa de Jin. En el comedor, mientras recogía su bandeja, saludaba a las muchachas que atendían el mostrador, a la cajera y a los ayudantes de los camareros. Escogía su comida cuidadosamente, vegetales y frutas frescas, preferiblemente crudos, poco almidón y poco postre. Comía rapidísimo, pero una cantidad moderada, de acuerdo con las reglas del entrenamiento para la lucha libre, y también, según sus propias ideas, sobre la forma de mantener un cuerpo fuerte para su obra misionera del futuro. Jin estaba seguro de que Dios lo había guiado a Winstown. Él no había ido simplemente porque su padre lo hubiera enviado. Nadie lo había obligado. De hecho, él no sabía de dónde salir el dinero. Sin embargo, Dios honró su fe y consiguió los fondos a través de un amigo, una beca y un empleo de medio tiempo. Así que en noviembre pudo escribir. Esta es una experiencia de educación en la cual puedo celebrar perpetuamente que todo ha sido suplido por su siempre tierna bondad. A él se ató a la gloria y la gratitud. El único material de archivo que tenemos de sus dos primeros años allí está informado por las cartas que le dirigió a su familia, las cuales, aparte de breves comentarios sobre lo que estaba haciendo, estaban muy salpicadas de pensamientos sobre la eternidad y ocasionalmente algún consejo para sus hermanos, como por ejemplo lo que le escribió a su hermana Jane a principios de aquel otoño. Comienza cada día con una lectura de la palabra y una oración en privado. Bunyan dijo claramente el pecado te alejará de este libro o este libro te alejará del pecado. Desde el mismo comienzo de la escuela secundaria distribuye panfletos entre tus conocidos. Comienza con audacia. Es más fácil de esta manera. Más que comenzar a medio camino. Aprende las escrituras de memoria. Comienza cada día con la lectura de la palabra y una oración en privado. Bunyan dijo claramente el pecado te alejará de este libro o este libro te alejará del pecado. Desde el mismo comienzo de la escuela secundaria distribuye panfletos entre tus conocidos. Comienza con audacia. Es más fácil de esta manera. Más que comenzar a medio camino. Aprende las escrituras de memoria cuando vayas en el tranvía. Aprovecha el tiempo. Es costoso porque es muy fugaz. Son observaciones secas y trilladas pero desearía que alguien me las hubiera hecho aquel día del trabajo de 1941. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Jim ponía la alarma del despertador cada noche para levantarse con tiempo a orar y estudiar la Biblia. Nada de esto tiene por qué ser considerado como cosas viejas. Escribió. Porque es Cristo en letra impresa. Es la palabra viviente. Nosotros no pensaríamos en levantarnos por la mañana sin lavarnos la cara. pero a menudo descuidamos la limpieza purificadora de la palabra. La palabra del Señor que nos despierta a nuestras responsabilidades. Jim hizo autoestop hasta su casa aquel verano y le relató a su hermano la experiencia en una carta. El lunes por la noche estaba caminando por un duro tramo de pavimento en sedas rápidas y Oua cuando una camioneta Studeback nueva se detuvo. ¿Hacia dónde se dirige? Pregunté. ¿A California? Me respondió un curtido sargento de marina. Aquellas palabras me causaron una buena impresión. Eran calurosas y animadas y pensé en las palabras de Dios a Moisés. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Amén. Dijo mi espíritu. Dormimos tres horas el martes por la mañana en la camioneta. Seguimos sin parar hasta Nebraska e hicimos un buen tramo hasta Wyoming para llegar a la medianoche. En Caspar, Wyoming el ex-suedro del marino era dueño de una taberna. Dormí con ropa en un maloliente sofá del cuarto trasero. Dos huevos y café negro fueron el desayuno. A media tarde en las intersecciones de la ruta 30 norte y 30 sur un camión cargado de carbón me recogió y me llevó hasta Coquitville. El señor es bueno constantemente. Ciertamente en él no hay sombras de variación. Después se detuvo un wick antiguo cuyo conductor era un marino con una garganta como la que se describe en Romanos 3. Un sepulcro abierto. Estaba medio chiflado, su auto también, y nos vimos forzados a parar frecuentemente para conseguir gasolina, agua y aceite. Yo manejaba mientras el marinero dormía, pero a tres millas de voice se escuchó de repente el chirrido de una resquebrajadura que venía del frente. desperté marino de la garganta sepulcral y le dije ¿qué es ese ruido? Y yo que sé dijo él. Dormimos hasta las 6 am cuando un camión con grúa nos remolcó hasta Bois. El marinero siguió en su auto y yo seguí por la carretera 30. Llegué a Potlán a las 12 y 20. Un total de 20 vehículos distintos y 70 horas recorridos. 70 horas y con 1.32 dólares en el bolsillo y le gané al tren más lento. ¿No teníamos un señor maravilloso? El señor dice ¿Van a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Y mientras comenzamos a musitar entre dientes algo acerca de conseguir que nos recojan en la carretera ¡ZAS! Allí están. Antes que me llamen yo les responderé. Nunca tuve que esperar más de 15 minutos para que me recogieran. Aquella experiencia fortaleció mi fe. Unos pocos días después se escribió a casa. Ha pasado otro domingo y se ha llevado con él su gozo, privilegios y oportunidades dejando un poco de buenos recuerdos almacenados en mi casa y una cantidad casi imperceptible de crecimiento que cada día vivido aquí nos aporta a nuestro proceso de maduración dentro de la familia de Dios. Lo verán cara a cara. Descansando en la esperanza de este suceso somos purificados y consolados. Jim había tomado la costumbre de no salir los sábados por la noche. Guardo mi mente para el partimiento del pan del domingo por la mañana pero no excluía un partido de fútbol americano por la tarde. Asistí a mi primer acontecimiento social del año escribió el 5 de octubre. Un partido de fútbol americano parece raro estar entre multitudes y más raro aún que me ponga frenético por algo tan pequeño como una pelota. Los gritos parecen un proceso inútil mucho mejor es gritar alabanzas a Dios. Siento que estar solo es más favorable para la comunión con mi Padre que se hace cada día más preciosa mientras aprendo lentamente sus caminos. A mirar su rostro con los ojos de la fe somos cambiados a la misma imagen. ¿De gloria en qué? En asistismo, bendición y gloria a Dios. Cuando le mostramos un poco de fe a Dios Él nos da más fe. 26 de octubre me pidieron que tomara la posición de gerente de negocios de Tower el próximo año. Eso quiere decir que obtendría seis créditos, un año de carrera pagado y unos 12 mil dólares por la responsabilidad. Pero también significaría horas más tarde una reducida agenda de clases y la participación en un montón de tonterías formales que encuentro difíciles de conciliar con mi postura no conformista. Su rechazo a la oferta trajo protestas por parte de su familia a las cuales Él replicó el 2 de noviembre. La carta de ustedes llegó demasiado tarde para disuadirme de mi decisión con respecto al puesto del equipo de Tower. En la semana estuve muy degustado con todo el asunto pero después de una larga sesión de oración mi mente se tranquilizó y encontré paz. Al creer que no era voluntad del Señor que aceptara sin embargo todavía no puedo poner por escrito las razones de esta decisión salvo que el Señor le mostró al salmista la senda de la vida evidentemente sólo por preservar en su presencia Salmo 16 11 Yo esperé en él y de alguna manera la respuesta llegó Confío en que viniera del Espíritu El corazón del hombre traza su rumbo dijo Salomón pero sus pasos los dirige el Señor Mi corazón ha decidido servirle a él le toca dar el próximo paso Tal vez para preparar un alma joven que de esta manera se ha comprometido a servirle a él el Señor encuentra necesario a veces reducir su visión hasta que esté claramente enfocada Antes que allí se graduara de la universidad aprendió a valorar la amplia visión que se había abierto ante él pero en aquellos dos primeros años no pudo aceptar el programa de la universidad como una clara bendición Su padre cuya educación había sido cortada por la necesidad estaba ansioso de que Jim comprendiera por completo el privilegio que tenía y le escribió unas palabras elogiosas para la educación La respuesta de Jim fue Tú hablas de esto como algo que redondea la madurez del hombre Ciertamente así es pero me temo que a veces sea más al estilo de 1 de Corintios 8.1 El conocimiento envanece la cultura la filosofía las discusiones el drama en sus formas más débiles los conciertos y la ópera la política cualquier cosa que pueda ocupar el intelecto parece desviar aquí en la universidad el corazón de muchos de una vida humilde en los pasos del maestro Aunque cantamos sobre esto con mucha sutileza no la educación es peligrosa y personalmente estoy comenzando a poner en tela de juicio su valor en la vida de un cristiano No estoy menospreciando la sabiduría que viene de Dios sino la del doctorado en filosofía extractos de las cartas a sus padres 6 de diciembre En este momento siento que la carga de mis estudios es pesada y me es imposible irme a dormir antes de las 11 pm Agradecería mucho sus oraciones porque me es difícil evitar el sueño en la clase de griego a las 7 y media de la mañana y mucho más mantener la mente en una sincera oración matutina y estudiar antes de ese tiempo aunque esto es lo que Pablo quiso decir cuando hablaba del rigor que se debe sufrir para ser un buen soldado de Jesucristo soportando la dificultad 3 de enero de 1947 He sentido el impacto de sus oraciones en estas semanas pasadas ahora tengo la certeza de que nada ha tenido una influencia más poderosa en mi vida que sus oraciones Hoy estaba pensando papá como solías leernos los proverbios no puedo recordar mucho de lo que leías en la mesa a la hora del desayuno pero encuentro que la experiencia ha dejado en mi mente un respeto y un amor profundo por la sabiduría de los antiguos Gracias a Dios hiciste tiempo para eso El valor de aquello es inestimable 27 de enero Últimamente mis oraciones se han concentrado en el grupo de la escuela secundaria al darme cuenta cada vez más de la dirección que necesitaban aquellos imprudentes días dorados de gloria y de aflicción cuando cada problema era tan monstruoso y cada detalle iba cargado de tanto significado Yo pienso que los muchachos problemáticos lo serían menos si solo recordáramos unos cuantos años atrás cuando nuestro problema más corriente era una ventana rota y nuestra gloria más alta una guerra con manzanas Basta un año de pastoreo paciente y lleno de oración para traer de vuelta al hogar la mayor parte de ese rebaño con los corderos arrastrando su cola tras de sí lleva tiempo pasar del jolgorio a la reverencia y hace falta repetir muchas veces la verdad para terminar cambiando el celo de los jóvenes en canales habituales para el bien hay que tener el cuidado de que no se vuelva pesado hacer bien las cosas después de haber cumplido la voluntad de Dios es cuando más se necesita paciencia jim había practicado lucha libre durante el primer año de universidad creyendo que participar en algún deporte contribuiría a su entrenamiento como soldado de Jesucristo como escribió el apóstol Pablo más bien golpeo mi cuerpo y lo domino no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado aunque no había practicado lucha libre en la escuela secundaria estuvo en el equipo universitario el primer año y fue conocido sobre la colchoneta como alguien astuto y audaz su capacidad de ataque con su propio cuerpo lo llevó a adquirir el sobrenombre de India Robert Maine hombre de goma india a menudo un oponente seguro de que jim se partiría el brazo y la pierna se desconcertaba al notar la informal despreocupación de su rostro seguramente es bueno jim le había escrito a su madre no tener retención de líquidos ni estar grueso mientras uno está estudiando yo pienso que esto sin duda estimula el proceso completo del cuerpo incluyendo el pensamiento y el bienestar físico igual que el caballo del libro de Job uno se puede regocijar en su fuerza sin embargo su madre no estaba convencida que continúe escribiéndole para advertirle de los peligros de ese deporte tan innecesario como les parecen los deportes a las madres a menudo durante su segunda temporada en el equipo universitario escribía el sábado tuve mi primer efecto maligno de esta cosa en pie como Granny una anciana amiga de Wittown lo llama una hinchazón de los bordes internos del oído comúnmente llamada oreja de coliflor no es considerada como muy seria en el círculo de los luchadores Granny pensó que era terrible para mí salir de la pelea cantando himnos y cuando más tarde le dije que siempre orábamos antes de una pelea casi se viene abajo su fe pronto volvió al asunto de la educación y de los propósitos de Dios 8 de febrero no papá no tengo oportunidad de leer los libros de Darby y si la tuviera no tendría tiempo para leerlo por eso me propongo a mí mismo una educación porque en un tiempo en que mi mente aún funciona rápidamente estoy forzado a trabajar sobre asignaturas como la epistemología racional de René Descartes o la hipótesis nebular de la clase mientras disfrutaría mucho más estudiando cosas de Dios que sea lo que sea mi padre sabe que es mejor y yo estoy confiado en que él me ha colocado aquí mi tarea es esforzarme tranquilamente hasta que la columna de nube resuelva llevarme más adelante cumpliendo los propósitos de Dios en el tiempo de Dios 22 de febrero varios de mis compañeros de cuarto y yo hemos comenzado a orar juntos aquí en nuestra guarida y que tiempo que tenemos los primeros frutos de gloria es una especie de festival que yo llamo reunión de varones consagrados donde tan pronto acomodamos con un asunto donde hay una necesidad que Dios pueda llenar nos ponemos de rodillas y le hablamos a él del tema estos tiempos de la universidad los recordaré cuando toda la filosofía se deslice por la puerta trasera de los recuerdos Dios todavía está en su trono nosotros aún estamos en su estrado y solo hay una rodilla de distancia recibí mis calificaciones esta semana y fueron como esperaba más bajas que el semestre pasado sin embargo no me ando con disculpas y admito que las he dejado hundir un poco por estudiar la Biblia buscando el título de APD aprobado por Dios 15 de marzo la confraternidad estudiantil de misiones en el extranjero está haciendo visita a todos los grupos universitarios de esta zona ayer fue mi primera vez no sé si en alguna otra ocasión he sentido un gozo mayor salí como las 3 pm en el auto de un miembro del equipo la reunión comenzó como las 7 y 45 éramos 6 uno como líder de música y los otros 5 para hablar por 10 minutos cada uno uno habló de la necesidad dando estadísticas sobre población índice de mortalidad números de varones que solicitarán ir a las misiones 18 mujeres por cada hombre presentando el lógico desafío de la necesidad de distribuir a los siervos de Dios yo hablé del Espíritu Santo en las misiones otro habló de los métodos radio traducción medicina enseñanza negocios películas transporte aéreo edificación etcétera un compañero de África enfatizó el lado práctico es decir estar preparado para resistir la tentación y la enfermedad y saber algo sobre cosas como edificar excavar etcétera finalmente hubo un periodo de preguntas que fueron variadas y estimulantes de regreso paramos para comer y allí nos encontramos con una mesera que se veía muy confundida tuvimos un momento muy conmovedor mientras tratábamos de transmitirle palabras de vida y al pensar ahora en todo este país veo que hay mucha gente tan confundida como ella y más aún me di cuenta de que el autobús de la calle 39 es tan campo misionero como el África misma 22 de marzo en mi oración me falta el fervor la energía y la vida que tanto anhelo yo sé que muchos hablan de fanatismo cuando escuchan algo que no se ajusta a los discursos convencionales y soporíferos que suelen salir de los labios de alguien de la iglesia de la odisea pero sé también que esa misma gente puede tolerar el pecado en su vida y en su iglesia sin inmutarse las oraciones frías como los pretendientes fríos tal vez son eficaces en sus objetivos 29 de marzo solo dos días más y habrá acabado rápidamente otro mes más para tomar su lugar entre los meses pasados y mientras pasa yo diría gracias Dios por estos 31 días por la gracia de Dios pude cantar dos cánticos con sinceridad como nunca los había cantado antes uno es aquel coro que cantaba sin pensar y que dice cada día con Cristo es más dulce que el anterior la semana pasada el gozo ha sido tan progresivo que puedo decir cada noche que la bondad de mi salvador es más dulce hoy que ayer y el otro es el himno que dice dulce hora de oración cada noche nos reunimos aquí y usualmente pasa más de una hora antes que nos levantemos de nuestras rodillas sintiendo como si nuestros rostros estuvieran velados por un pequeño resplandor de la gloria que el Señor nos ha dado esto para mí es el cristianismo real cuando los compañeros oran y veo los milagros que suceden en la universidad al día siguiente cada día se convierte en un tiempo repujado de maravillas de la última carta del segundo año de universidad que maestro tan cruel ese pecado que arrebata el gozo de la vida de una persona le roba el dinero y la salud le hace promesas sobre un mañana placentero y finalmente lo conduce a los tablones podridos que tapan la boca de un pozo solo con una alabanza sincera a Dios me puedo recuperar esta noche y regocijarme en que su tierno amor me libra de una vida de inútil frustración y agonía máxima dominada por los gusanos del remordimiento y el pesar que nunca muere durante estos dos primeros años de universidad Jim tuvo conciencia de las consecuencias personales tan directas del mandato del Señor Jesús de ir y predicar el Evangelio así fue como decidió que el mandato iba dirigido a él no se tiene un registro del momento exacto en que tomó esta decisión pero un pequeño cuaderno negro de hojas sueltas que fue su compañero durante la universidad contiene evidencia de su preocupación por los millones de seres humanos que no tenían probabilidad de escuchar lo que Dios había hecho para acercarse al hombre este cuaderno fue encontrado a orillas del Curarai después de la muerte de Jim sus páginas estaban dispersas por la arena algunas descoloridas y otras manchadas por el lodo y la lluvia pero aún legibles junto a los nombres de cientos de personas por las que Jim oraba había también una receta para hacer jabón sin duda pensando en la vida de pionero en algún campo misionero había notas para sus propios sermones predicados en inglés español y quechua había notas sobre el lenguaje auca y varias páginas de estadísticas misioneras escritas mientras estaba en la universidad de las cuales es un extracto lo que sigue hay mil setecientos idiomas a los cuales no se ha traducido aún una sola palabra de la Biblia el 90% de la gente que se ofrece para el campo misionero nunca llega a ir hace falta más que un señor estoy dispuesto el 64% del mundo nunca ha oído hablar de Cristo 5 mil personas mueren por hora la población de la India equivale a la de Estados Unidos África y América del Sur combinadas en esta nación hay un misionero por cada 71 mil personas hay un obrero cristiano por cada 50 mil personas que viven en el extranjero mientras que en los Estados Unidos hay uno por cada 500 en vista del inequívoco mandato de Cristo asociado a estos hechos asombrosos Jim creía que si él se quedaba en los Estados Unidos necesitaría pruebas de peso para saber que estaba justificado que lo hiciera así comenzó a hacer planes para ir al campo misionero en el extranjero donde Dios lo llevara y dio el primer paso práctico en este sentido en el verano de 1947 yéndose de autoestop a México con Ron Harris un amigo de la universidad cuyos padres eran misioneros allí el 23 de junio les escribió a sus padres contándoles sus primeras impresiones Ron me llevó al panteón en el cementerio y estuvimos allí leyendo lápidas y buscando huesos cuando un cuerpo ha estado enterrado mucho tiempo y se necesita más espacio simplemente cavan otra vez y dejan que los fémures caigan donde caigan la descomposición es rápida aquí pronto llegó el cortejo fúnebre de un hermano que murió ayer y fuimos a observar el agujero era un poco chico pero el ataúd hecho a mano encajaba bien en un ángulo lo bajaron con cuerda y le arrojaron encima otra caja que decía pólvora me dijeron que contenía los huesos de la esposa del hombre muerto que habían desenterrado de otra sección del cementerio ambos fueron enterrados en la tumba de su abuelo que había muerto hace 35 años cuando el predicador terminó todos los que conocían al hombre tomaron un puñado de tierra y lo arrojaron sobre el ataúd luego retrocedieron mientras los que cavaban terminaban el trabajo después vinieron las flores todos traen flores y las apilan por todos lados hermosos gladiolos margaritas calas y otras más que no puedo nombrar que lugar México me ha robado el corazón hemos estado aquí una quincena como dirían los padres de Ron que son muy ingleses y me han invitado a quedarme el tiempo que quiera en este momento desearía que fuera para toda la vida el señor ha sido bueno conmigo en traerme aquí y darme esta breve oportunidad de ver el campo misionero y escuchar un poco el lenguaje los misioneros son gente muy humana solo hacen lo que se les pide sencillamente un grupo de don nadie tratando de exaltar al que es alguien Jim estuvo con la familia Harris durante seis semanas allí comenzó a estudiar español observó los principios sobre los que ellos trabajaban recibió sus consejos y tomó nota de todo lo que le llamaba la atención hasta los nombres de las aves las flores y los montes en español cuando se acercaba el final de su estadía en México le pidieron que hablara en una reunión de niños después de haber estado estudiando español un solo mes decidió hablar sin intérprete el tema era el arca de Noé y el arco iris de la promesa recuerda Ron Harris había alrededor de 150 niños que se quedaron bien quietos y atentos la media hora que le estuvo hablando tenía un pizarrón detrás de él y cada vez que necesitaba decir una palabra que no sabía hacía un dibujo en el pizarrón y pedía que alguien dijera la palabra que necesitaba su entusiasmo y su disposición a usar todo lo que había aprendido hicieron que aprendiera español rápidamente en tan corto tiempo mientras Jim viajaba de regreso a Oregon tenía en su mente muy pocas dudas en cuanto a que América Latina era el lugar donde Dios lo había llamado entonces supo que nunca podría estar satisfecho con lo de siempre su objetivo era alcanzar a los que nunca había escuchado el mensaje que no había